Y vamos a hacer una construcción con ocho condiciones del trabajo de centro. Hay muchas más, pero con un pequeño gesto para que nos llevemos a nuestro ambiente, pues que podemos seguir construyendo esas condiciones del trabajo más de centro. Empieza con la primera. Por ti y por mí, seguridad en el trabajo. No importa que se diga en voz alta. Por ti y por mí, seguridad en el trabajo. Por ti y por mí, cuidado del medio ambiente. Por ti y por mí, cuidado del medio ambiente. Por ti y por mí, formación laboral. Por ti y por mí, formación laboral. Por ti y por mí, formación laboral. Por ti y por mí, participación sindical. Por ti y por mí, oración de... horario de frente. Por ti y por mí, participación sindical. 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 manifiesto iglesia por el trabajo decente por ti por mi trabajo decente en este décimo aniversario de la iniciativa iglesia por el trabajo decente volvemos a conmemorar la jornada mundial por el trabajo decente que se celebra el 7 de octubre este año con el lema por ti por mi trabajo decente reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad y el cuidado de todas las personas trabajadoras en todo el mundo nos enfrentamos a una realidad preocupante con un desempleo estructural con todavía demasiada temporalidad que dificulta los proyectos vitales con una insoportable plaga la siniestralidad laboral con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios con las dificultades de conciliación laboral y familiar con el aumento de las enfermedades psicosociales etc reiteramos que la dignidad de la persona trabajadora es innegociable y debe estar en el centro de todas las decisiones políticas y económicas cada individuo tiene derecho a un trabajo digno que le permita desarrollarse plenamente como ser humano reconocemos la importancia de la ecología integral en el ámbito laboral de la dimensión del cuidado en el trabajo como una forma de cuidar y dignificar la vida humana esto implica crear entornos laborales con derechos participativos seguros y respetuosos donde se promueva el cuidado integral de todas las personas trabajadoras la búsqueda del bien común debe ser el objetivo principal del conjunto de la comunidad pero particularmente de quienes tienen la responsabilidad de articular políticas que garanticen a las personas alcanzar una vida digna una vida buena esto incluye un trabajo decente acceso a la vivienda y servicios públicos de calidad recordamos con gratitud a todas las personas e instituciones que han contribuido y contribuyen a esta causa a lo largo de los años y nos comprometemos a seguir luchando por la dignidad y el cuidado de las personas trabajadoras gracias